Como el amor es algo que llevamos, nosotros los seres humanos, yo digo, es algo intrínseco nuestro. Yo no creo que lo... Hermosa. Sí, ¿no? Uno de los seres más lindos que he conocido en mi vida. Fue formal, de papá, mamá, de ir a la casa, acompañado por el hermano Tonino. Yo creo que sobran las palabras en este momento, ¿no? El reconocido actor Osvaldo Ríos siempre ha mantenido una vida rodeado de polémica, pero sin embargo, luego de su salida del reality La Casa de los Famosos Dos, el actor entonces estuvo asegurando que se encuentra atravesando una difícil situación a nivel personal. Quiero informarles que Lucian Rodríguez y yo ya no somos pareja. Y es que recientemente este polémico actor estuvo asegurando a través de sus redes sociales que su relación con Lucian Rodríguez había llegado a su fin. Y también estuvo destacando que en sus planes a futuro está la idea de mudarse a la ciudad de Miami. Yo personalmente, cuando salí de La Casa de los Famosos, le propuse que uniéramos nuestras vidas para siempre. Idea que muchos de los fanáticos han comparado con los planes de la cantante colombiana Shakira, quien justamente luego de atravesar su ruptura con Gerard Piqué, quiere rehacer su vida en la ciudad de Florida junto con sus hijos. Pero lamentablemente la distancia nos afectó muchísimo. Y esto ha generado mucha curiosidad entre sus seguidores, pues recordemos que hace 20 años atrás, Shakira y Osvaldo Ríos fueron pareja. Luego de cuatro años de relación, pues hemos decidido terminar. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde este famoso actor de telenovelas como Abrázame Muy Fuerte, estuvo entonces revelando algunos detalles sobre el fin de su relación. Y además estuvo revelando que él le había pedido matrimonio a Rodríguez, pero esta no lo había tomado muy bien. Según las palabras de Osvaldo Ríos, la distancia y los tiempos entre ellos no coincidían, y decidieron entonces ponerle fin para seguir adelante cada uno con su vida. Recordemos que el actor Osvaldo Ríos fue uno de los participantes de la Casa de los Famosos 2. Y justamente el mes y medio que permaneció dentro de la casa, fue justamente el tiempo que estuvo alejado de su pareja. De hecho el actor estuvo revelando que luego de su salida de la Casa de los Famosos 2, él había tomado la decisión de pedirle matrimonio a su novia, pero no tuvo respuesta positiva. Y tras dar a conocer sus planes de mudarse a Miami, los fanáticos de inmediato comenzaron a revivir aquellos momentos entre los cuales el actor había sido pareja de la colombiana Shakira. Y cuando vamos a tomar el avión de París para Bogotá, se le pierden todas las canciones. Incluso fue el propio Osvaldo Ríos el que se encargó entonces de comentarle a sus compañeros de la Casa de los Famosos, que durante la relación que mantuvo con la cantante colombiana, se habían comprometido y que él mismo se había encargado de romper dicho compromiso. Y que él había sido el que la había acompañado durante ese viaje a París, en el cual la cantante colombiana también comentó la anécdota de que alguien le había hurtado su maleta con las letras de sus canciones. De hecho, contra todo pronóstico, y a pesar de la gran diferencia de edad entre ellos, Osvaldo Ríos y Shakira duraron alrededor de un año y medio juntos. Sin embargo, el famoso actor se encargó de romperle el corazón a la colombiana, luego de terminar su compromiso, considerando que era lo mejor para ella y para su carrera. Ya sabes que si te gustó este video, puedes darle seguirnos acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. ¡Nos vemos muy pronto!